¡No! 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 Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es mi amigo Neptos de Continuando con el gameplay de GTA San Andreas Y bueno, nos habíamos quedado hoy en que estábamos haciendo las misiones de Wuzi Y habíamos hecho la... de destruir una fábrica de plástico y bueno, estamos viendo ahí a la gente pasada Así se vería el GTA... bueno, en 3D tipo GTA 1, GTA 2... Y bueno, vamos a bajar de aquí haciendo un backflip Has visto que negro va más... ¡Oh! ¡Negro! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Vuelve! ¡No! ¡Sal de ahí! Se entra ahí... Muy bien... Vamos a seguir a la misión siguiente, eh... que dice... Don Peyote... a ver... ¿Quién está hablando con? ¡Sí, J. ¡Ey, es verdad! ¿Es tú? ¿Estás tú? Podría ser un algoritmo de gobierno intentando acercar tu cerebro, así que no admitas nada ¿Qué pasa, chau? ¿Quién, chau? ¿Quién pido un favorito, Carl? ¿Quién pido un favorito de Carma? ¿Quién pido un favorito de Carma? ¿Quién pido un favorito de Carma? He nacido en una casa automática sobre una deudaltra vez, F*** No tenia idea de cómo me llegó aqui o de dónde la otros거 they were Están probablemente tiendo... Creo que no, eran rusos, un hombre y suyer managers No tienen experiencia en υ 설�ven télé 주세요 ¿ ok... Entonces tenemos que buscar a unos amigos de Truth Que se llama Paul y Maher Como se llame Vamos a agarrarnos esta camioneta Porque esta normalmente va por tierra Mejor que cualquier otro vehículo Y vamos a ponernos la radio Como siempre Cierra la puerta Muy bien vamos a donde lo están diciendo Hola miérgoles Que fue ese choque por Dios Antes manejaba mejor no se que me ha pasado Se ve por acá Un buen teusito Esa canción esta chevere Esta chevere la canción Ahora bueno Yo no sé si puedo ir comentando Mientras vamos por el viaje No sé Bueno voy a subir un nuevo gameplay Pero no lo quiero terminar Primeramente lo que es el gameplay de GTA Y avanzar con los otros Que me he quedado muchísimo Sobre todo con el de Bujie Que me quedé en el 8 creo 9 La mierda el carro estúpido Y bueno Tengo que avanzar con esos gameplays Y terminar sobre todo ese Porque ya le falta muy poco ya Más o menos Ya para terminar ya Y con eso poder avanzar con otros gameplays más Y así sucesivamente Bueno no porque En verdad bueno este juego si es larguísimo Que es su tiempo de juego Pero vamos a ver como nos va en todo este tiempo que voy a estar grabando un montonal de videos de GTA Y a ver si lo llego a terminar Y espero no fallar Sobre todo en las misiones Porque ya saben como son las misiones Fallar y toda esa cosa Y bueno O sea yo voy a hacer también todas las misiones No les voy a dejar ninguna parte Porque si no pues no De que vale la pena El juego vale con todas las misiones Si no no bueno Con todas Así como hice las misiones de cero Y no Que normalmente creo que no son usadas Creo que no son parte de la historia Pero bueno no importa Ya la sigo Y las que vengan igual Las voy a seguir haciendo Muy bien Bueno me parece que ya estamos llegando Estamos en la base militar No creo que me digan nada Si voy por aquí O mejor no Mejor no me arriesgo Puede que me agarran ahí Si vamos por acá Vamos a cambiar de canción Porque creo que esa tiene copyright Esa también tiene copyright Esa peor Tiene más copyright Esa no Esa ya es conocida Es conocida Digo que ya sé que no tiene copyright Muy bien subamos por aquí Con tormenta de arena Oh Dios, oh Dios, oh Dios Estamos en un salar No, oh Dios No, oh Dios No, oh Dios No, oh Dios Ok, no se incendió el carro No se incendió el carro Que pelu Que hay quien te vi Que raro Sube por acá Sube, 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 carrito Sube, sube, sube Sube, sube, sube No, ya, ya fue Ah Chocar Señor, señor Dame su moto SACSE Jajaja Ok Se ha gustado la moto Vamos con la moto Una Wayfire 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 No se me acuerdo como se llama No he leído el nombre Jajaja Hace mucho que me gusta esta moto Tillo Llamar tan viejo farming También tendria que estar este maldito puto azul Mira todo esto queuir por aljá Acrobacci a la degrees cerdos de dice Que caracho Oye, no, ya me lo estaba pasando, mira, no tenía gente por ahí Que idiota A ver, volamos, volamos Hoy vamos, porque ahí va a estar Si no me fijáis en el mapa Nada más hay un vueltón Vamos a ir, por aquí Vamos a ir, en un pueblito abandonado Pasamos el pueblito Ay, Dios, 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 Dios No, la verga No, el agua Caramba Bueno, está cerca una cosa Ay, Dios, hace tiempo que no nado Nada, negro, nada Nada, no fue nada Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Ya llegaste, ya llegaste Mira, sube, sube Chava, eh Tengo que correr todo este tramo Al menos que me encuentre por casualidad un vehículo ¿Hay algún vehículo por ahí? ¿No? Hola No hay nada No hay nada Bueno, sigamos, vamos entonces a pie Bueno, tal vez esta parte lo adelante Así que bueno, vamos a adelantar Cómo corre el negro Hasta que llegue, no sé Entonces vamos a hacerlo en cámara rápida Esta parte, ¿ok? Así que nos vemos en el punto azul Chao Muy bien Ya llegamos Yo sé que era muy lejos Pero corrió un poco más Y ya está Bueno Hola 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 ¿Han alguien aquí? ¡Ey! ¡Donde aquí! ¡Ey, tío, ¿te bien? ¡Qué en él! ¡Estoy malo! ¡Dónde me llenando, hay cros! ¿Dónde estoy? No, ¿no? ¡Ey! 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 ¿Qué tipo papá era? ¿Qué tipo papá? ¿Dónde te llevo? Tengo un palo de Mosey. Tiene algún casino que va a ir en Ventura. ¿Sweet? Bien. ¡Fuck off street! ¡All right ladies, let's go! ¡Señorita! ¡Well, he felt like I couldn't feel him honest! Bueno... Y... Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tienes que encontrar un vehículo con asientos para al menos dos pasajeros. ¡Tamari! ¿Dónde voy a encontrar un vehículo de al menos dos pasajeros en un lugar tan abandonado como este? Ay, ¿en serio? Bueno, estamos cerca de la pista, así que... Bueno, vamos a tomar la pista, bueno. Al menos que me encuentre un auto escondido por ahí, por favor. Y el mouse que se me apaga, por eso estoy corriendo con esa cámara. ¡Salta negro! ¡Oh, la verga! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Yo pensé que era... Era solo una saltadita ya, hasta que me saqué la mierda. A ver, esperaremos a que venga... Un carro... de cuatro puertas. ¿Hola? ¿Ese? ¿Un carrito... de cuatro puertas, por favor? ¡Tututututututu! Ah, no. Ya fue. ¿Ese? No. Necesito cuatro puertas. ¡Puertas! Cuatro puertas. Nira, por favor, ¿qué haces? ¿Ese niño va corriendo? Por favor, un vehículo de cuatro puertas... no puede haber. Por Dios. ¿Qué? Oye, ¿y esto? Miran esa línea, ¿qué fue? Qué raro Pura moto, ¿qué es eso? Un vehículo de cuatro puertas, pues Si no me hubiera ido volando con ese vehículo que tenía Al agua, ya hubiera estado Con los chicos ahí, esos Que los hemos encontrado ahí para llevarlos por la misión ¡Avanse, pues! ¡Avanse! ¡Avanse! Estás corriendo, miro, marisco ¡Avanse! ¿No hay maldito vehículo de cuatro puertas? ¿En serio? ¡Chavales! A ver, ¿no vas a correr más allá? ¿Por que aparezca algo por ahí? ¡Maldita sea! ¡Pura camioneta! Un vehículo de dos puertas, qué desgracia Si aunque sea, se pudieran subir de la camioneta en la parte de atrás Ya, bueno, pero nada ¡Oh, eh! Un vehículo, necesito un vehículo de cuatro puertas ¿Y tú? ¡Nada! Allí, mira, hay un estacionamiento Puede que haya alguno de cuatro puertas Creo que es uno ¿Ese de ahí? ¿Es de cuatro? ¡Oh, ya! Sí, sí, ese cuatro es un vehículo fantasma Que se saben decir, creo, ¿no? Tantos destruidos, así No看到 de dos puertas ¿El bar continuous? ¡No! Gracias.